...por Taylor Swift, ¿eh? Pero, ¿cómo están las Swifties? Buenas noches, Vivi, ¿cómo te va? Buenas noches, Nacho y Pache. Hola, Swifties, que nos están mirando. Hay que llevarse bien, porque son bravísimas las Swifties. Las amo, voy el sábado. Sí, sí, sí. Pero poneme esa imagen, la foto de las últimas horas que impactó en la Argentina, la de Agustín Rossi. El debate, un dolor de cabeza. Yo hubiera dicho que me sentía mal y no iba, si fuera el que papelón pasó por segunda vez. No seas mal. Casi tiran la toalla, ¿no? Bueno, se sabía que es muy brava Victoria Villarruel, es brava en serio, es buena para el debate. De Rossi no se puede decir lo mismo. Mirá cómo quedó la encuesta que se hizo en el canal Colega, en TN, que hizo una brillante transmisión, la verdad que nos sacamos la galera. 86 a 14, parejo, ¿eh? El resultado de la encuesta. Algo así como 245 mil votos para Villarruel y apenas 50 mil, 47 mil votos para Agustín Rossi. No convenció lo de Rossi. No, no habría convencido. Yo no sé cuánto impacta el debate. Es que tenía que ir a defender lo indefendible, era muy difícil en la semana del espionaje ilegal, ¿no? Pero, si encima son malardo, como dice mi hijo, mi hijo dice malardo, buenardo. Mi hijo dice así, siete años tiene. Sí. Bueno, mira, el mejor momento de la enorme lista de corrupción que hizo la señora Villarruel. Dale. Bueno, para el kirchnerismo, justicia, derechos humanos y transparencia es la muerte del fiscal Nisman, los bolsos llenos de dólares de López, el vacunatorio VIP, Insaurralde y suyates, la AFI paralela de Rossi y compañía. Después contanos, Rossi, cómo es espiar jueces. Las tarjetas de débito de Chocolate Rigó y del concejal de Maza. La tragedia del tren de Once y las coimas de Jaime. Emerenciano Sena en el Chaco. El pacto con Irán. Las fiestas en Olivos mientras todos nosotros estábamos encerrados. Los juicios por la expropiación de YPF, que gracias a Kicillof nos van a costar 16.000 millones de dólares. Sueños compartidos. El curro de tu amiga, Ebe de Bonafini. El plan Cunita. La causa de los cuadernos. Aníbal Fernández y la efedrina. El misil. Las balas y los fusiles que se te perdieron. También volvamos sobre eso un poco más tarde. El dólar futuro. Milagro Sala en Jujuy. Los sobreprecios de Aysan. La compra de las camionetas Kangoo. Habría que preguntarle a Malena, Maza. ¿Qué pasó con eso? La compra de barbijos con sobreprecio en plena cuarentena. La bajeza de usar un momento crítico para todos los argentinos para hacer negocios. La causa Otesur y los sauces. Chicone y Vudú. La compra millonaria de viandas en el Ministerio de la Mujer. Las Arobaes. Los muertos de las inundaciones de La Plata. Todo esto nos lleva a decir que eres como argentino continuidad o cambio. Gracias, Victoria. Bueno, sí, mirá, le sobraron cinco segundos. Bueno, vamos a ver. Yo creo, me lo imaginé, es menos mal que le sobraron cinco segundos. No, es que podés seguir con el que hay en el mismo. Un gran no me quemés, ¿no? Claro, no me quemés. Un gran no me quemés. La mayoría de la gente eligió corrupción y es cuando te parte el corazón. Sí, hay un sesenta y pico que no, pero bueno, en términos individuales ganó la opción del 37% de masa. No se tomaba hoy, hacía buche. Nunca tenía la gente que toma y hacía buche. Lo más duro, más allá de la votación, es que de esa lista interminable de veintipico de cosas que dijo, la mayoría están impunes, por no decir todas. Claro, todas. Ella dijo, el Nisman está impune, el abuelso de López, López está libre, el vacunatorio VIP, Ginés está libre, Insaurral, el yate, Insaurral está libre, Lafi, no pasó absolutamente nada, la tragedia de once, Jaime está libre, no la voy a hacer toda la lista. El vacunatorio VIP, los barbijos. No, 90% no pasó nada. De ahí, Jaime López, capaz que es lo único, ¿no? Sí, pero Jaime está libre, López está libre, Boudou está libre, están todos libres. Estuvieron un tiempo presos, ¿no? En la Argentina siempre es así. Bueno, otro momento lapidario fue cuando Victoria Villarruel hizo cómplice a la audiencia bien en esto de ¿dónde crees a los delincuentes? ¿Adentro o afuera? El quinerismo los quiere afuera. Mirá. El argentino es un colador la frontera. No solamente tenemos la triple frontera con el comando Bermelo y el PCC ingresando como quieren, sino también que ahora con el trato que hizo Bolivia con Irán, vamos a tener a los iraníes entrando en nuestra nación. Porque estamos completamente indefensos. Por eso quiero preguntarte a vos, viendo este panorama, ¿dónde querés vos a los delincuentes? ¿Los querés presos o los querés libres? Porque yo los quiero adentro. Y este señor los quiere libres. Por esa razón en la pandemia liberaron violadores, asesinos, ladrones, que nunca regresaron a las cárceles. Ellos están del lado de los delincuentes. Nosotros estamos del lado de los policías. Bueno, a ver, técnicamente, rigurosamente cierto. En la pandemia solo un dato se liberaron 5.646 presos. A razón de 15 presos liberados por día. Yo lo que digo de esto no hay que olvidarse, porque si no parece que se plebiscita solamente la gestión de masa, que fue este año paupérrimo, espantoso. Fueron los cuatro años. Y la gente tiene que votar, me parece, por los cuatro años. Yo diría, si querés, por los 20, el guinerismo. Pero bueno, por lo menos por estos cuatro años. De hecho, ¿sabés, Johnny, que hubo más penitenciarios contagiados de COVID que presos? La excusa era, no, los presos no se pueden contagiar, tenemos que cuidarlos, pobrecitos, cuando se están contagiando a todos los argentinos. Y hubo más penitenciarios que presos contagiados. No sabía qué decir, Rosy. Rosy dio vergüenza. Es que no tiene nada para decir, por eso te decía. Haber hecho, tengo fiebre, me siento mal, me quedo en casa. Dijo algo, Rosy. Dijo, durante mi gestión conducí el despliegue militar más... Condujo, que hable bien. ¿Está mal, conducí? Hable bien. No sé. No se pudió, haiga. No se pudió, no se haiga. Conducí. Conducí, no se dice conducí. No, no se dice. Mucho varadel, poco sarmiento. Mil disculpas, a ver, veamos. De que durante mi gestión conducí el despliegue militar más importante... Ah, no se dice conducir. Me dolió, me dolió, me dolió. Yo juraba que se decía conducir. Yo conducí el otro día acá, muy bien. En el segundo grado. ¿Cómo es? En el segundo grado. Alguien que me enseñe. Conduje. Conduje. Más bruto que Chavo del ocho. Es conduje, conduje, no conduje. Aparte lo dice, no es un furce, sigue de largo como si nada. ¿Qué puede pasar? Puede pasar. Conducí el otro día. Sí, aparte estaba tan nervioso. Nada tan grave. Estaba muy nervioso. Estaba muy en la cosa chiquita. Tarea paralogar, conduje, 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 conduje. Conjugamos, conjugamos. Bueno, después hubo un cruce muy interesante por la inteligencia legal. Ahora te vamos a contar. Acá tenemos los celulares del CONU, ¿no? Sí. A ver, ¿cuántos tenemos? ¿Querés que mostremos? Dale. ¿Para, pero en serio? Sí, sí. Da igual, son dos, tres. Esperá. Los celulares, estos son los celulares del CONU. Para, mostremos el CONU Rodríguez. Claro. Un segundo, aclaremos. CONU Rodríguez que ahora está cerca de ser detenido. Bueno, ¿para qué hay más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete. Seis, siete. ¿Qué es un shinga eso? No, son los celulares del CONU. Hagamos el shinga. Ocho, nueve, se cae, diez, once, doce, trece, yo no puedo creer, catorce, este celular está medio... Ese está medio vaquera, ¿eh? Quince, dieciséis, yo no puedo creer, diecisiete. No, no, ahí está. Una cosa increíble. Qué bueno. No, no, que son diecisiete. ¿Quién no tiene diecisiete? Si querés darme el tuyo. Qué difícil manejarse con diecisiete. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Esto, ¿le podés hacer un plan? Tengo miedo que se caiga esto. Sí, 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 barra, barra. Estos son los celulares del CONU. Tiemla todo el estudio. ¿Me explicas esto? ¿Me explicas esto? Bueno, tenía diecisiete teléfonos. Diecisiete celulares. Le encontraron diecisiete teléfonos y no le pudieron llevar el que tenía encima porque no estaba, o sea, no estaba el... Conor Rodríguez es uno de los que espiaba. Primera línea de la Cámpora, el que le pedía reportes a Zanqueta. A Zanqueta, el que recibía la información. Exactamente, que decía, che, me viene bien esta información, esta publicación está buena. Diecisiete teléfonos. Y bueno, para pear, para pear, o tenés... Y se lo venden al CONU como un tipo simple, bueno, del CONUrbano, ¿viste? Diecisiete teléfonos. Diecisiete teléfonos, bueno. No lo toqués que iba a ser como Luciano Pereira. Veamos lo que le dice Villarroel sobre este tema, justamente a Rossi, que tiene una respuesta espectacular, mirá. A treinta segundos. Bueno, cuando vos eras ministro de Defensa, mataron a Alberto Nisman. Y años después fuiste el titular de la Agencia de Inteligencia Federal, de la AFI, ¿no? De la Agencia Federal de Inteligencia. Y hace pocos días nos enteramos el día lunes que había una red de espías que se dedicaba a espiar a políticos, a jueces, a opositores, etc. Yo te pregunto, vos que estuviste varios meses allí, ¿no te enteraste por qué eras cómplice o incompetente? Ni cómplice ni incompetente. Ninguna de las dos cosas éramos. Ejercimos la tarea que nos tocó al frente de la AFI, fundamentalmente para refundar una nueva AFI. Una AFI que, como vos sabés, de inteligencia tiene que estar dedicada a la producción de inteligencia estratégica nacional. ¿Para qué? Para que los que sean los decisores, los que tomen las decisiones, tengan la mayor cantidad de información. Ni durante la gestión de Cristina Camaño, ni durante mi gestión, ni durante... No dice nada, Rossi. No dice nada. Le dice, o sos cómplice o sos incompetente. Está bien. Tengo que haberle dicho, Rossi, ¿no le suena a Taylade si no le suena le hago un dibujito? Claro, te hago un dibujito, Taylade, Conu, te explico, 17 celulares. No, nada, nosotros, la AFI... ¿Pero por qué le dice eso? Hay que traducirlo. Porque Rossi fue titular de la AFI y había espías de la AFI que le pedían cosas a Sanqueta, el supuesto inorgánico. Es decir, Sanqueta tenía un vínculo con los espías enrolados oficialmente en la AFI. Ese es el tema. ¿Cómo no sabías que estaba haciendo tres tipos de tu organismo con Sanqueta? Mirá todo lo que tiene el fiscal Policita. Poneme la placa de todo lo que recolectó el fiscal Gerardo Policita. Gran investigación, hay que sacarse el sombrero nuevamente con Policita. Espectacular. 452 chats, 1900 fotos, ¿sabés lo que serán esas fotos? ¿Sabés lo que serán, no? Las cosas que haber. Sí. 1629 contactos, 1600 audios, 17 DVDs con 3,4 terabytes. Tremendo. Vamos a ver a Conu Rodríguez, porque todo el mundo habla de Conu, Conu, nadie le conoce ni la voz, ni la cara. Nosotros encontramos un pequeño fragmento para conocerlo mejor. Atención al hobby. ¿Al hobby? Tiene un hobby. Él lo cuenta, una nota con el encuentro. Con el acción al teléfono, ¿no? ¿Lo entrevistaron en encuentro? En encuentro. ¿En serio? Es de archivo. Conu, dale, a ver. Soy Fabián Rodríguez. Soy docente. Soy periodista. Y nací y me crié en Villa Domínico. Porque en Villa Domínico vivían mis abuelos. Nacer nací en Avellaneda, en el centro de Avellaneda. Pero bueno, siempre mi infancia estuvo asociada a Villa Domínico. Algo que yo no conté y que es muy importante de mi infancia, que uno de mis pasatiempos favoritos de pequeño era agarrar la guía Filcar y buscar lugares y encontrar y buscar calles y las coordenadas. La guía Filcar tenía, ¿no? Como la batalla naval, las letras y el número, los cuadrantes y bueno. Entonces uno buscaba calles ahí. Era un pasatiempo. No teníamos play. Entonces no existía. Ya de chiquito le gustaba hacer cuadrantes. Yo lo veo a Policita a jugar. Debe estar haciéndose una fiesta. Debe estar diciendo un psiquiátrico ya. Yo de chiquito jugaba a relatar. Cada uno, ¿viste? Este jugaba a hacer cuadrantes. Y aparte, el Conu en el canal Encuentro. Vos pensás que el canal Encuentro era cultura, arte, qué sé yo. El Conu contando su hobby. No llaman a Kobadlov, llaman al Conu, ¿no? Mirá, algunas fotos de este Conu Rodríguez que en cualquier momento cae detenido. Yo insisto, pidió la detención del fiscal Policita. El juez le dijo que no, creo que están negociando la entrega por lo que me dicen a mí. Raro, raro, raro. Raro. Mirá, algunas fotos. Esta es con Máximo, la sube él, Fabián Rodríguez. En su Twitter. Lo bueno de ir a las movilizaciones es que te encontrás con buenos amigos. En alusión a, bueno, Máximo, ¿no? Es muy amigo de Máximo. Máximo es un buen amigo, un buen amigo de Conu. No lo digo yo, Máximo, ¿eh? Lo dice Conu. Exactamente. No te calentes conmigo, Máximo. Exactamente. Bueno, esta es su participación en la TV Pública, en un programa. Ahí está Pablo Marcos, que creo que es un confeso militante kirchnerista. Ah, está bien, está haciendo la victoria. Objetivo. Objetivo. Y después, lo que viene es lo peor. Y esto, epa, 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 epa. Definitivamente, esto en pleno 2015, ¿te acordás que Aníbal Fernández había dicho que Nisman se había gastado la plata de la fiscalía en Minas? Y esto lo publica Conu. Y él dice, definitivamente, no, yo no soy Nisman. Bueno, ¿esto por qué es importante? Esto por qué es importante. Porque hay, en la causa que investiga Polichita, encontrar una carpeta de Nisman sobre la muerte de Nisman. Y en ese momento, el kirchnerismo, lo más rancio del kirchnerismo, empezó a ser circular por redes sociales, es decir, también Conu fue partícipe de eso, de estas fotos de Nisman en cuestiones personales, no vinculadas a su tarea. Como que le hacía operaciones a Nisman ya muerto. Claro. Y antes de muerte. Y hay que decirlo, cada vez que un referente kirchnerista, como es Conu, tuiteaba estas cosas, todo el aparato kirchnerista salía a viralizar estas imágenes. Y bueno, claro. Por eso la importancia y por eso lo mostramos. Bueno, imagino que esto recién está empezando y va a haber grandes y fuertes e impactantes novedades. Aviso. Después no se sorprendan. Sé que estamos en el medio de la campaña, pero me imagino que con este tema va a haber importantes novedades. Ojalá. Ya llegó Luis Petri. Luis, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En el candidato vicepresidente de Patricia Burrich en su momento. ¿Estás bien? Bien, bien. Muy bien. Para entrar en la campaña quiero mostrarte algo. Perdón, estamos frente al próximo ministro... ¿Cómo? Epa. No, no me he enterado. ¿De quién? ¿Ministro de? ¿De quién? ¿De seguridad? No, no, no. No, no. ¿La bomba que tirás? No, no, no. Ah, qué bomba. Me acabo de enterar por vos. Tenés cara de que te agarró. Te agarré. Te agarré. Sabés que Canosa metió un pleno, ¿no? Yo me metí a Macri vicepresidente el otro día de Boca. Estoy metiendo, ¿eh? No para de meter. Metió lo de Macri vicepresidente de Boca. Exacto. Que no te lo dije al pasarlo. Después el síndrome de Canosa que te lo choré varias veces. El de las encuestas. Este de que lo quieren inflar a Milley. Sí. Y el dueño de Yate Bandido, lo dijiste vos también. Y Yate Bandido, sí, te agradezco. No hace falta que lo recordara. Un saludo a Gaturral. Sí, conversé recién con Spilman en la radio. Me dijo que están pensando en el señor Petri. Mirá, nosotros cuando con Patricia, con Mauricio decidimos apoyar a Javier Milley, lo hicimos incondicionalmente. Dijimos, esto no es ni una cuestión de cargos, ni una cuestión de... No, nos parece que hay que cambiar en la Argentina. Claro. Y hoy el cambio es Javier Milley. Bueno, dejame que te muestre algo. Ahora seguimos charlando de... Ya lo tiré, avisa. Ya te conozco a vos. Muy bien, canosa. Vienes bien dateada. ¿Cuántas veces? Nuevo spot de Milley. Y tengo acá encuestas, hay de todo, ¿eh? Nuevo spot. ¿Cuántas veces dice la palabra cambio? A ver. Adivinanza. En 48 segundos, 7 veces. No. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Si cambiamos, podemos terminar con la inflación. Si cambiamos, podemos lograr que nuestros hijos tengan un futuro en este país. Si cambiamos, podemos vivir sin miedo a que nos maten por un celular. Si cambiamos, podemos darle a nuestros jubilados lo que corresponde. Si cambiamos, podemos salvar la república. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La Libertad avanza. Milley Presidente. Villarruel Vice. Lista 135. Un detalle que nadie nota es que el logo de La Libertad avanza ya no es violeta. Es violeta. Amarillo. Celeste. Y muy parecido junto por el cambio. Y la palabra cambio le ganó la palabra libertad. Por lo que pasa. La libertad avanza. Algunos dicen la libertad para el cambio. El cambio para la libertad. Bueno, hay una fusión. Mirá, esta encuesta es nueva. Es de la Universidad Nacional de San Andrés. Seria la universidad. Se llega a ver. También lo da. Esto a mí me da raro. ¿Viste? Todas las encuestas lo dan ganador a Milley. 37 a 31 con 5 en blanco. 37 a 31 con 5 en blanco. Con 4 que no iría a votar. Con 10 que prefiere no responder. Y con 13 que no lo sabe. Los votantes de Bullrich, Luis. 62% van a Milley. Y van a hacer más. Sí. Lo que sí no hay que relajarse. Esto es clave. Que es para mí lo que están intentando hacer con esto. Exactamente. Están intentando hacer, instalando esta ventaja. Ah, bueno. Estamos en la misma sintonía, entonces. Porque vos fijate. Es un gobierno que no está dispuesto a correr un feriado, claramente. Y en donde se sabe que un millón y medio de personas el año pasado se movilizaron en la República. No, el último fin de semana, Luis. Exactamente. El último fin de semana se movilizó un fin de semana. La gente también tiene que tener responsabilidad. Los argentinos tienen que ir a votar. Tienen que participar. Y los que puedan, fiscalizar. Yo entiendo que todos necesitamos descansar. Estamos extenuados. Pero me parece que más importante que un fin de semana son los próximos cuatro años. Pueden ser las vacaciones más caras. Porque nos van a doler cuatro años, Luis. Es verdad. Nos van a costar cuatro años. Esto que ayer comentábamos con Maju... Más se perdió votos igual este fin de semana. En Córdoba. En Córdoba. En Córdoba. Esto es muy interesante. La pifió con todo lo que dijo. Baila cuarteto en Nordelta, pero... Vieron que dijo que él baila cuarteto. Vieron que él dijo... Se peleó con los peritos. Que se quedó con el fermento ahí para que hiciera que es mi ley, ¿no? Bueno. Esto estaba la semana pasada en Córdoba. ¿Ok? En Córdoba estaba 71 a 29. Sí. Amplia diferencia. Está sólido. Me imagino que mejoró. Esto se ve consultora. Ah, claro. Esto era la semana antepasada. 71 a 29. Vos decís, va masa. Mejora masa. La rompe. Empeora mi ley. Ya. ¿Cayó masa? Subió mi ley, bajó masa. Por eso digo, creemos esto. Es una operación, como dice Petri, no de esta consultora, digo en general, para inflar a mi ley para que se relaje el mercado. Yo creo que no fue a seducir más a Córdoba. No sé qué dicen los cordobeses, pero para mí la pifió en todo lo que hizo, ¿no? Bueno, le fue mal, le fue mal, pero para que crezca todavía más mi ley y para que baje masa, o hizo todo muy mal o hay algo que no estamos detectando y a mí me llama poderosa mendera. Yo por eso quiero ser precavido. Una enorme subestimación a los cordobeses, claramente un gobierno que ha perjudicado a los cordobeses, a los mendocinos, los ha discriminado, les ha negado recursos y ahora viene masa y dice que todo va a cambiar por arte de magia. Y que le gusta el cuarteto. En un futuro gobierno de él, cuando él viene creciendo el ministerio de economía. Recursos que él mismo le sacó a los cordobeses. No se los ha negado. No alcanza con citar a Juan Manuel de la Sota siete u ocho veces o decir que te gusta el cuarteto. Ha sido ministro de economía y vos le has negado, Sergio Massa, recursos a los cordobeses, a los mendocinos. Mira, Nacho, le quiero mostrar algo a Petri. Poneme por favor Dolores Fonsi. Van a empezar a ver, hoy estaba escuchando una radio kirchnerista. Tanto les piden. Van a empezar a ver, les aviso, porque ¿qué quedan? Diez días, hoy es jueves, jueves, viernes, el fin de semana y se acabó. La semana que viene es lunes, martes, miércoles, jueves y listo. Van a ver, una semana queda. En esta semana, artistas, bueno, periodistas, cosas muy jugadas. Les aviso, hoy en Taylor Swift va a haber algo. ¿En Taylor Swift? Sí, sí, perdón, lo digo mal. Van a empezar a ver cosas del kirchnerismo que marcan, muestran una desesperación. Esto seguramente es genuino. Dolores Fonsi llamando a no votar. La patria está en peligro. A votar por Massa, directamente, mirá. A ver. Soy Dolores Fonsi y quería recordar una cosa. Si sos mujer, si sos madre, si sos madre soltera, si sos gay, si tenés cáncer, si tenés diabetes, si querés estudiar, si querés que tus hijos estudien, si querés mantener tu puesto de trabajo, si querés que los genocidas sigan siendo juzgados, no votes a mi ley. Él está en contra de todo eso. Pero tanto le piden, tanto le preocupa perder privilegios. Si tenés esto, si tenés lo otro, si sos gay, si sos mujer. Hay que preguntarle a Dolores Fonsi. Qué feo de la campaña del miedo. A ver, a mí me preguntás si estoy mejor o peor que hace cuatro años y estoy peor. Claro. Creo que la mayoría de los argentinos, salvo más a las mujeres cuatro más, estamos peor económicamente. Estamos peor. Pero es que vas a estar peor. Con mi ley vas a estar peor de lo peor que ya está. Mientras tanto, este gobierno te empobrece. No puede salir a la calle porque te matan o te roban por un celular. Esta es la Argentina que plantea el kirchnerismo. Una Argentina en donde no controlan la inflación. Una Argentina en donde cada vez es mayor la dependencia de los argentinos al Estado. Nos quieren llevar a Formosa. Ese es el Estado ideal que el kirchnerismo y que más se imagina. Donde el 70% depende del Estado y tienen un modelo electoral exitosísimo. Está claro. Pero vos sos consciente que hay un sector del electorado juntos por el cambio no te digo el que está detrás de Gerardo Morales, un impresentable que terminó mostrando su careta apoyando a Sergio Massa, pero que tiene prurito respecto a la figura de mi ley, que tiene prurito respecto a algunas cosas que hizo mi ley en la campaña, que dijo de Bull, que dijo de ustedes. Pero más allá de todo eso, más allá de lo que se puede haber dicho, acá lo importante es recordar por qué se constituyó juntos por el cambio como fuerza política. Porque después de la experiencia del 2011, en donde nosotros, la fuerza política que estuvo detrás del kirchnerismo sacó el 17% de los votos, juntamos e hicimos un frente electoral para tener potencia y poder ser una alternancia y una alternativa de poder al kirchnerismo. Juntos por el cambio nació para enfrentar al kirchnerismo. Y hoy tenemos que volver a enfrentarlo y la manera de hacerlo en este balotaje es a través de Javier Milei. Les quiero mostrar algo a todos, hablando de, por lo menos, enfrentar la corrupción, que yo creo que era una de las banderas de Juntos por el Cambio, ¿no? Que yo creo que Patricia Burri la simbolizaba muy bien, y me imagino que lo de Villaruel ayer, con esa lista de 200 temas, está llevando... Era muy pro, ayer ver la Villaruel era un discurso muy de la gente del Coro. Estaba tratando de hablarle al público Burri, ¿no? Sí, era ese mismo público, totalmente. Bueno, ¿dónde están las camiones? No, las camionetas de Aiza. ¿Tenés ese video, por favor? Es tremendo. Pero, ¿viste las famosas camionetas que compró Malena, que son 613? Un sobreprecio. Nunca las habíamos visto, siempre era algo en nuestra imaginación. Abstracto, claro. Che, 600 camionetas, 25 millones de dólares. Bueno, están las camionetas. Están, mirá. Vamos por otro lote. Parque Industrial de Aiza, muchachos, mirá, mirá. Las camionetitas que Malena pagó 42 mil dólares cada una, mirá. Una manzana entera, llena de las camionetas de Malena. Bueno, te digo... Es fuerte, ver. Algunas eran, otras imagino que son de la vieja. ¿Por qué estaban detenidas ahí? No lo sé. Te digo que en noviembre, el único sector donde no hay subsidio, ¿sabés dónde es? En Aiza. Se levantaron todos los subsidios, salvo la clase baja, todo el resto están pagando tarifa plena ya. Bueno, pero eso no te dicen en el colectivo. A la reina de la canilla le gusta mucho el chorro. No le digas la reina de la canilla. 613 camionetas, 42 mil dólares cada una, compradas directamente a Lumière Automóviles Sociedad Anónima, 25 millones 746 mil dólares. Pero ella dijo en el programa de Mirta que no, que era un tema cero corrupción y que no estaba preocupada. Sí, como cuando le preguntó Mirta también a Massa si con la nuestra hacía la campaña, le dijo. Pero no, Mirta. De ninguna manera, chiqui. Este tema, gane quien gane, aún Massa, Omilei, yo creo que tiene que ser investigado. Y la misión de ustedes como Juntos por el Cambio debe ser... Chocolate, Insa Borralde. Claro. Se tiene que llegar a investigar y establecerse condenas. La Argentina, los argentinos están pidiendo condenas por la corrupción. Todavía la reclaman de respecto de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pasa que Chocolate está metido más al frente renovador. Digo, si gana Massa va a ser muy... Bueno, y está claro, y van por la Corte Suprema. Y por eso. Y ahí Massa no fue claro. Dijo, esto va a ser un tema para que vamos a resolverlo después de las elecciones. Hay un compilado... Para mí es preocupante. Que terminás vos, más joven, no sé si lo viste, ¿te llegó? No, te mato. No, 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 pero terminás vos hablando. Es un compilado sobre la corrupción kirchnerista. Muy interesante. Mirá. No, 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 no. No, no, no. No puedes porque son de chicos, sino de cubrir las cuentas del delito. Transformaron al Congreso en partícipes necesarios de un delito. Y se tienen que hacer responsables. Tremendo, tremendo. Eras vos sin barba, ¿no? Ese es el kirchnerismo y es este kirchnerismo. Y le falta todo lo de estos cuatro años. La matriz de corrupción sigue estando vigente. Ahora, pero Luis, cuando ves esto, este video que está buenísimo, compaginado, decís, che, nunca más. Y ganaron. Y salieron primero. Porque hay una aspiracional también de un sector de la población hacia la corrupción. La metáfora de Sissifo está presente constantemente. Sissifo que empuja la roca y se le cae. Exactamente, se le cae y vuelve al mismo lugar condenado por los dioses. Esta es la tragedia de la Argentina. Yo recordaba que nosotros, cuando asesinan a Nisman, el primer reflejo que tiene el kirchnerismo es modificar la AFI. Claro. Y cuando asume Alberto Fernández, dijo que iba a cerrar los sótanos de la democracia. Mirá lo que son los sótanos de la democracia. Una cloaca, asilo abierto. Dejame mostrar una cosita más antes de ir con el editorial, porque está Dami con nosotros. Yo, otra vez subió el dólar. Nuevamente digo, esto no es que va a bajar, ni mucho menos. Sabíamos. Ayer estaban, uy, el dólar 8.80, ya está, se terminó todo. Hoy subió 60 pesos, muchachos. Dije 60 pesos, ya está. 60 pesos. Se terminó. Yo acá tengo, Dami. Sí. Mirá, soy millonario. Sí. Tengo 100 dólares. ¿Cómo millonario? Sí. 100 dólares. ¿Vos sabés cuánta guita es esto? Son 100 lucas. Mirá. No, apaisado mejor, claro. Ahí. Ah, arre Venezuela, ¿no? Que en realidad... ¿Te acordás cuando nos reíamos de Venezuela? Mirá, qué impresionante. De los fajos de billetes. 100 lucas ahí acá. Mirá. Un poquito menos de 100 lucas. 995 mil. 95 mil pesos. Y mirá, 100 dólares. Digo, habla un montón, ¿no? De lo que nos pasa como país. Absolutamente. De hecho, la pérdida de poder adquisitivo del peso frente al dólar va a ser mayor, Johnny, porque los argentinos lo que han hecho es... Dámelo, dame este. ¿Cuál querés? Este. Yo me quedo con este. Pásame el igual. Póquete con los pesos. No, no. Mirá, los argentinos se habían posicionado después de las elecciones en estos. Claro. Vienen las elecciones y ¿qué pasa? A estos. ¿Vos con qué te sentís seguro? ¿Con estos? ¿Con este fangote o con ese? Con estos. Parece bulat explicando. Es que lo que lo están haciendo los argentinos, como saben que este efectivamente es incierto con las políticas actuales, se pasan a ese ante la selección. Y se van a seguir pasando. Y se van a seguir pasando porque después de las elecciones, este lo tuvieron frenado, este se está apreciando en relación a ese artificialmente. Entonces, ese después de las elecciones va a valer mucho más. El dólar futuro, hoy está 3.85 el dólar. En diciembre el dólar futuro está costizando. El oficial, 6.90. 6.90. 6.90. El oficial. El oficial, 6.90. ¡Wow! Me tengo que ir. Petri, gracias. Un comentario al final. No, bueno, Maza habla de revalorizar el peso a través de una matriz exportadora cuando tiene un gobierno con un modelo anti-exportador y está asfixiando a las economías regionales. No, te quería preguntar, porque me quedó, temas fiscales. Yo la anoté a Pagano, Marcela Pagano, preocupada por el tema fiscales. El martes con Patricia Bullrich vamos a tener un encuentro que va a ser transmitido por streaming en todo el país con fiscales de todo el país para garantizar la fiscalización. Y hemos abierto una página que se llama www.lafuerzadelcambioradical.com.ar ¿La Fuerza del Cambio Radical? Exactamente, donde se pueden inscribir. Ah, por ustedes. Sí, claro, donde se pueden inscribir para fiscalizar. Morales no va, dice Morales no va. Y Morales dice que... Pero ahí Maza te manda a sus militantes y listo, nada. Bueno, pero vamos a controlar. Sacala del ángulo. Es así. Lo han hecho, perdón, lo han hecho. No estoy diciendo... Pero claramente vamos a controlar los fiscales que estén fiscalizando en todas y cada una de las mesas. Acordate Barrio Nuevo. No es joda lo de Venezuela. Tenés lo de Maduro y ya con esto los dejo definitivamente. Hay una comparación terrible que está viralizada en Twitter. El discurso de Maza y el discurso de Maduro son parecidos. Maduro promete arreglar su propio caos y Maza también. Mirá. Si ustedes me dan su voto y me dan la victoria para el periodo 2019-2025, les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá el mundo entero. Viene un tiempo grande para la patria. Los quiero arriba del barco a todos los argentinos de bien. El 10 de diciembre, si Dios y todos ustedes me dan la gracia de ser presidente, voy a convocar a un gobierno de unidad nacional porque primero está la patria. Tremendo. Bueno, ahí se quedó como congelada la imagen. Calcado el discurso. Parecido, ¿no? Igualito. Nos llevan a Venezuela. Allá nos llevan. ¿Cómo Maza va a equilibrar los desequilibrios de más? Esa es la gran pregunta. Y como Maduro desequilibró sus propios desequilibrios. Exactamente. Todavía más. Gracias, Luis. Te esperamos mañana. Gracias, Viviana. Un placer. Mañana querés que venga. Se repite la misma mesa. Mañana la seguimos rompiendo. Un placer.